La semana pasada comenzaron los dragados en la zona del antepuerto, una inversión aproximada de 30 millones de dólares. Estamos utilizando un contrato del 2019 entre la empresa S de Cedo Brasil en un acuerdo con Yandenul. Y bueno, es un dragado muy importante que va a beneficiar lo que tiene que ver con la seguridad en la navegación, el ingreso al puerto de Montevideo. Y va en la línea o es parte de la profundización y el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo en 14 metros. O sea que es el mismo plan que tiene varias etapas. Una es el dragado en el propio canal, que los estamos llevando adelante con dragas propias. Y esta es una obra conexa, una obra que fue requerida y solicitada durante muchos años por los prácticos del puerto de Montevideo, porque, reitero, mejora mucho lo que tiene que ver con las condiciones de navegación y la seguridad. Sobre todo pensando en los nuevos barcos que nosotros pretendemos que ingresen al puerto de Montevideo. Esto es barcos más grandes con mayor capacidad y que, en definitiva, requieren y necesitan obras importantes en lo que hace al dragado. Por eso es que, para nosotros, esta obra en el antepuerto, este dragado que comenzó, reitero, la semana pasada, es muy importante porque va en esa línea de mejorar las condiciones para que el puerto de Montevideo siga siendo atractivo y podamos tener la posibilidad de que buques de mayor porte, estos buques más grandes, decidan venir al río de la Plata y decidan venir al puerto de Montevideo. Una obra que va a llevar aproximadamente 6 meses y que, reitero, está dentro del marco general y del plan general que tiene que ver con el puerto de Montevideo a 14 metros y que tiene que ver con la mejora en las distintas áreas portuarias, tanto la terminal de contenedores, como la terminal granelera, como la terminal de celulosa y como los muelles públicos. ¿Esta intervención, digamos, se tiene en cuenta por los buques cada vez más grandes, buques de carga, o también los cruceros y otro tipo de embarcaciones se verían beneficiadas con esta obra? No, en general, estamos apuntando a buques graneleros y containeros. Esos son los que requieren un canal de acceso en mejores condiciones y con mayor profundidad. Y es ahí donde el puerto de Montevideo tiene una enorme posibilidad de crecimiento. Y esto es en el río de la Plata y en las hidrovías que desembocan aquí en nuestra cuenca, que sea el puerto de Montevideo el puerto que pueda recibir esos buques, reitero, de mayor calado y que sean estos buques los que conecten con algunos puertos del sur de Brasil que también están haciendo obras de infraestructura. Y es por eso que nosotros creemos que es imprescindible poder seguir avanzando rápidamente en lo que tiene que ver con la terminal granelera y en lo que tiene que ver sobre todo con la terminal de contenedores porque son obras de infraestructura que nos mejoran notoriamente la competitividad, que nos dan la posibilidad de poder ser parte del circuito de los grandes barcos. Y por eso, en definitiva, estas obras que estamos llevando adelante en cuanto a mejora en los dragados, son obras absolutamente imprescindibles para poder seguir creciendo y aumentando el comercio que se lleva adelante aquí en el puerto de Montevideo.